Pilar Eire confirmó cuál fue el detonante de la crisis entre Leticia y el rey Felipe. Un secreto guardado bajo siete llaves. La llegada de la reina Leticia, 50 años, a Zarzuela es un tema que aún genera inquietudes y su incorporación en la familia real implicó muchos cambios en la vida de la periodista, quien se caracterizaba por un gran talento a la hora de comunicar y una capacidad que reflejaba lo aplicada que fue en su carrera. Pilar Eire, 70 años, se ha tomado el atrevimiento de recordar en su columna semanal de la revista, Lecturas, el momento preciso en el que la esposa del rey Felipe sentenció su futuro tras un desafortunado comentario ante la prensa en el día en el que el hijo de la reina Sofía había pedido su mano. La reina Leticia acepta las condiciones. Según lo recuerda Pilar Eire, la periodista y el rey Felipe, que en aquel entonces era príncipe, posaron ante la prensa tras el anuncio de su compromiso. Casi sin darse cuenta, Leticia dejaba al descubierto su mayor característica. Esto no sería visto con buenos ojos por Zarzuela, que con rapidez puso en marcha un plan con el que adiestrarían a la futura reina de España. Déjame hablar. A partir de allí todo cambió en la vida de la madre de la princesa Leonor. Todos los talentos que había adquirido gracias a su formación como comunicadora quedaron ocultos y guardados en lo más profundo de su ser ya que, de desde ese momento, su rol institucional la obligaba a tener mayor diplomacia, no opinar, no alzar la voz y sonreír mucho. Con motivo del 50 aniversario del programa de la 1, en el que la esposa del rey Felipe trabajó, se emitió un vídeo de felicitaciones que la reina Leticia envió desde Zarzuela donde, según el buen ojo de Pilar Eire, quedó en evidencia el gran talento que la Casa Real mantuvo cautivo todo este tiempo. Dos mujeres en una. Quienes rodean a la reina Leticia sostienen que es una mujer de mucho carácter, perfeccionista y con un ojo muy crítico, más aún si se trata de temas que la tengan como protagonista. Lo cierto es que desde Zarzuela le indicaron cuáles eran sus obligaciones institucionales decidió concentrarse en cumplir al pie de la letra las recomendaciones de la Casa Real.